Una niña de aproximadamente 5 años de edad murió arrollada por un camión luego de caer de la motocicleta en la cual se movilizaba junto a su madre cuando se dirigían al colegio. Este hecho lamentable se registró en el municipio de Cerete a tempranas horas desde martes 27 de septiembre. Tras caer de la motocicleta, la pequeña fue atropellada por un camión que se aproximó. Desafortunadamente, el conductor del pesado vehículo no alcanzó a frenar a tiempo y arrolló a la niña, quien perdió la vida en el acto. Las autoridades de policía acudieron al sitio para realizar las labores pertinentes. Aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial tras lo sucedido. La madre de la niña tiene heridas de consideración y fue trasladada hasta el Hospital San Diego de Cerete. Esta fatalidad ocurrió en la calle que comunica al barrio El Cañito de Cerete con la entrada al mercado público de Seria Bastos. El vehículo que atropelló a la menor iba cargado de maíz, relatan algunos testigos. La comunidad del sector cuestiona que por esta vía crucen a diario vehículos de carga pesada, aunque se trata de una carretera muy angosta y por ello solicitan controles. Fin.